Música Hey, buenas a todos chicos, estamos aquí en otro nuevo video para el canal Estamos en Skywars Y bueno, a ver Estaba hablando recientemente Con Pirata O sea, estoy hablando de hecho con el Y napos Napos, napos No sé por qué digo esto, míralo, míralo, míralo como me escribe A ver Saben que yo aquí ya la palme, ¿verdad? No, 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 no Tira, tira, tira Tira, 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 tira Tira, 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 tira Adiós Que te vaya bien a ti Que te vaya bien por ahí Hombre, cuidadito, eh Cuidadito que lo veo un poco farro Aquí Téngame Cuidado, cuidado, hermano Vale, espérate Vale, están llegando a mi casa, vale Ok Eh Estaba solo recientemente en la casa Y ahorita está llegando mi madre Por eso me he quedado así como Todo rarote Pero no pasa nada Hola, prima Hola, 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 hola Venga, adiós Esta partida no me la creo que logre ganar con la mano Es que, en serio ¿Te imaginas ganarla con la mano? Sería guapísimo, la verdad Hola, hola Hola, hola, hola Hola, hola, hola Hola, pero vuela Pero vuela Vuela, vuela LOL Y ese no vuela Ese tiene que Report Anticabe Es que está pendiente Es que tienen que banearlo ya Toma Baneado Bueno chicos, a ver La primera la he ganado, va La primera la he ganado Me dirán Pero por qué Si la perdiste Porque si hubiera tenido KB Tenlo por seguro Que ese vato ya no estaría vivo Le hice muy buena Con la caña y la mano Para mandarlo a volar O sea, estaba buenísima Y Era de Que se vaya a volar Hace media vida atrás Solo que por el pinche KB No voló Así que Esa la cuento yo Como ganar No, que la has perdido No, que yo le he ganado Y se acabó Que le he ganado Y ya está Primo Que le he ganado Y ya está Hola, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Les va bien la vida? Sí, ¿verdad? Contrí Pues ya tenemos uno en medio Ya tenemos uno en medio Y por allá Nos está dando De pumpa Míralo Míralo ¿Qué pretendes tú tirándome? Dime, ¿qué pretendes? Dime, ¿qué pretendes tú tirándome? Este vato ni va a saber por dónde le vamos Este vato ni Ni Hombre Hombre Hombre, hombre, hombre Hombre Venga, anda Anda bola Anda bola Anda bola Que casi muero Por tu culpa Tú Uf, estoy muy cerca Toma Uf La que se ha salvado La que se ha salvado Pues casi Pues así de claro Pues casi ¿Vale? Y casi Es casi Mira, hermano Te voy por la espalda Yo me voy a concentrar más en llegar al medio Vale, hop Venga Ya estoy en medio Ahora ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Ahora no hay nada, ¿verdad? Ahora ya no hay nada, ¿verdad? No, pues ya está A ver El vato debe venir por ahí Al menos que se haya caído No creo que se haya caído, ¿verdad? Se ha caído A mí me late que el vato se cayó Quiso volar y no pudo, ¿verdad? Mira, ese es otro Va a volar Y ese sí va a poder volar Venga, adiós Que te vaya bien, crack Se llamó XD A ver XD ¿Cuántos quedamos? Quedamos cinco Vale, aquí no hay nada de lo que quiero Este de ahí Bueno, te iba a mandar a volar Pero ya no te voy a mandar a volar Entonces Allá Hay uno ¿Vale? Por la parte de ahí Tendría que haber otro Pero no lo veo Vale, allá hay otro Uno Dos Tres Conmigo cuatro ¿Y dónde está el quinto? ¿Y el quinto, primo? ¿Y el quinto qué pedo? Vente, vente, vente Vente para acá Vente, 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 vente Es que llevas un lag, que flipas Llevas un lag, llevas un lag Venga, adiós A respetar territorios que no son tuyos Va Vale, por ahí ha venido él Así que queda El que está allá Que ahorita no sé dónde estará metido Quería uno Que supuestamente tiene que estar en esa isla Ah, no Bueno, espérate Yo me he hecho bolas ¿De dónde está entonces? Uno, dos y yo tres Vale Pues vale Absorción Uno coma cinco Ah si chicos me he cambiado de texture pack Pero tú te puedes creer lo que es Ahí, ahí, verdad Dime que te lo crees Vale, que guay Y uno se acaba de morir Es que Espérate que si no voy yo Estos vatos se mueren solos Espérate que estos vatos te juro que se van a morir solos O sea no sé A mi me da esa extraña sensación De que los dos Se van a ir al carajo y solitos Vale, no, verdad Ya sería mucho, o sea la verdad Si Sería mucho que los dos Se caigan y solos Míralo Es que primo estás empanado Estás empanado No, ibas a ir para abajo Míralo Adiós Venga que te vaya bien Ya está Ya está Ya está Siguiente Bueno chicos A ver Última partita Somos nueve personas Este mapa parece que no se va a llenar Pero bueno No hay ningún tipo de problema Digo yo Digo yo que no va a haber ningún tipo de problema No en que no se llene Mira un arco con poder uno ya Así el tirón Hombre Ya estoy yo extrañando el otro texture pack No sé que tal se vea con este chicos Pero bueno Mira que Que si os gusta Pues muy bien Si no os gusta Pues alaos Porque Yo los texture pack que tengo Tres son los que más me gustan Y el resto Pues los tengo Nada más por Por pastoreo Venga amigo Si te coges un poquito más rápido el cofre Se agradece va El otro vato allá también O sea venga Venga Los dos Los dos Hombre crack Es que primero Se pone Lo que viene haciendo O sea Yo no sé este vato Primero se pone la armadura Después se come la manzana Es que este vato O sea No entiendo hoy Hoy la gente está un poquito noob La verdad O sea No es por malo Ni nada Pero hoy ha venido un poquito Noob Siento que el mouse Este ya lo voy a tener que cambiar De aquí en unos En un par de meses Siento que ya lo voy a tener que cambiar En un par de meses No porque se me esté dañando Ni nada No porque Bueno Por ese motivo Por ese lindo Y hermoso motivo Vente Vente con papi Vente con papi Si no quieres venir No vengas Va Si no quieres venir No me vengas Y ya está Ahí me voy a coger Todo esto ¿Cómo me voy a por este? Es que no me lo creo Que me vaya a hacer esto Toma 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 Venga Venga ya Por si tú te vas Tú no Tú no te me vas a ir 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 ¿Vale? Pues mira Uno menos El otro Vale Te acabo de ver Mira yo sigo con la manzanita Toma 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 No pues Mírate ¿Has visto que feo es? Míralo Es que este vato parece que lleva Algo Algo pero Bien llevado además No un poquito No Bien llevado Bien Llevado O sea ¿Qué llevas? A ver No estoy seguro Pero venga Más vale prevenir Que lamentar O sea Sinceramente Sinceramente Más me vale prevenir Que Lamentar Lamentar Y lamentar Bien lamentado De hecho A ver primo Si quiere venir Ya está O sea No No es que esté seguro Pero mira ¿Qué es lo que hay? ¿Va? ¿Qué es lo que hay? Hayan Toma Yo estaba hablando con el almohador Hace un tiempo Lo voy a poner aquí No estoy Seguro Pero míralo Ah vale Ahí Bueno no Lo mismo Pero Este Iría así A ver A ver si me hace caso A ver si me hace caso Turututurutum Turututurutum El ¿Vale? A él quiero que lo veas No estoy seguro Pero quiero que lo veas A ver el vato Vale Bueno chicos Hasta aquí el video Y espero que les haya gustado muchísimo La verdad Suscríbete al canal Si no lo están Compártelo con todos sus amigos Y nos vemos en la próxima Adiós chicos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!